Vamos a entrevistar a Carlos Alberto Beto Almeida, es periodista por la Universidad de Brasilia, creada por Darcy Ribeiro, donde fue excusado y después amnistiado. Fundador de Telesur, por invitación del presidente Hugo Chávez, y su analista también, en ancla de programas de política y economía de TV Senado, fundador de TV Cidade Libre de Brasilia, donde presenta el programa Contra Corriente hace 23 años, fundador del Jornal Brasil Popular y subarticulista también, fue vicepresidente de la FENA, que es la Federación Nacional de Periodistas. Además juega muy bien al fútbol, nos ha visitado varias veces en Argentina, y se mueve muy bien cantando zamba, con una guitarrita, ha animado muchas fiestas acá en la Argentina, de compañeros después de algún congreso. Pero bueno, Beto Almeida, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ticón y Elizabeth, buenos días a todos los que están en esta audiencia. Gracias por ese puente. Para el sur, hacia el sur, otra vez hacia el sur, por el sur y la liberación. Muy lindo, muy lindo. Y ya te voy a poner en contacto con don Alfredo Calcaño, uno de los pensadores nacionales y de Latinoamérica muy importante, más importante. Tiene 95 años y no falta nunca de lunes a viernes. Te va a saludar don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, lo dejo con Beto Almeida. Bueno, es un gran gusto tenerlo en el laberinto a Beto Almeida. Qué alegría la vida, don Alfredo, qué alegría. Muy emocionado de estar acá. Nosotros somos alegres y emocionados. Voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas. La primera sería, ¿cuál es la posición del trotskismo frente a la actual situación política brasileña? Bueno, el trotskismo tiene varias corrientes, ¿no? Y yo diría que desde el primer momento acá el trotskismo en Brasil se ha diferenciado y se ha marcado por un apoyo crítico a Getúlio Vargas. Cuando se organiza inicialmente el trotskismo en Brasil, una ala que venía de dentro del Partido Comunista, se va formando el trotskismo. Y sobre todo por la incomprensión del trotskismo en relación al nacionalismo revolucionario de Getúlio Vargas, que estaba cumpliendo, como decía Trotsky, parte esencial del programa de la clase trabajadora. El trotskismo había combatido por sectarismo a eso. Y el trotskismo ofrece, incluso por orientación de Trotsky, un apoyo crítico a Getúlio Vargas, a sus estatusaciones, fundación de los derechos laborales y todo más. Pero en ese momento hay variantes, ¿no? Porque hay sectores que también derivaron para una política de una especie de protesta, digamos, sin causa, que evoluyeron para un antisovietismo y hoy son de un sectarismo absoluto contra el PT, contra Lula, contra Brizola. Fueron contra Brizola, fueron contra Getúlio, contra todo, ¿no? Y en ese sentido, en ese momento, hay sectores que se reivindican de trotskistas, pero que critican la revolución bolivariana, critican Cuba, critican los chinos, critican todo, y también hacen una oposición bastante, digamos, obtusa a mi juicio, a la política de Luis Ignacio y de la Ciudad, que merece un apoyo también crítico, necesario. Don Alfredo. Bueno, me parece muy buena la explicación. Seguimos con Eric, entonces. Eric. Bueno, muy buenos días, bienvenido al laberinto, un gusto y un honor. En realidad yo tengo un par de preguntas. La primera es, en la continuación de la anterior, ¿cómo sería un análisis marxista hoy del mundo, de las relaciones internacionales? Y después también, para los que nos estén escuchando, ¿qué libro o qué texto puede servir como introducción a Trotsky? Esas serían las dos cuestiones. Muchas gracias, Eric, y un saludo fraterno. Yo iniciaría por esa última, porque a mi juicio fue importante un texto de Trotsky llamado La Revolución Traicionada, porque en ese texto él hace la previsión de que si la Unión Soviética no corrigiera las deformaciones burocráticas y no recuperara el funcionamiento soviético de verdad, iría a derrocarse. Y esa previsión, esa profecía, desgraciadamente, se cumplió en 1991. Y no fue como incluso prevía el propio Trotsky. Él decía que el enemigo venería por dentro, no por afuera, no por una invalación militar. No, porque también la Unión Soviética y su estructura fue capaz de derrotar a los nazis, que tenía el apoyo del capitalismo en general, total. Pero más que eso, el enemigo vendería por dentro, por una camada deformada, degenerada de la burocracia, es que iba adotando políticas antagónicas al propio objetivo de la Revolución Rusa. Sin revolución política, manteniendo toda la estructura de la Unión Soviética, como decía Trotsky, podría venir el derrumbre. Y eso pasó. La profecía fue que se cumplió. Eso está en la Revolución Tradicionada, un libro de 1936, 36. Cuando Stalin había declarado que la Unión Soviética ya adentrara al socialismo. Y Trotsky mostraba que no se podía declarar eso, porque el socialismo no se hace por decreto, y sin por una elevación de la capacidad productiva, de la participación de la autogestión de la sociedad, de la economía, y también por una rentabilidad del trabajo muy superior, comparativamente a lo que pasaba con la clase obrera capitalista, de los países capitalistas, ¿no?, internacionales. Entonces, nada disso se había cumplido. La Unión Soviética tenía una rentabilidad del trabajo muy baja, una tecnología que todavía no era... Pero había, evidentemente, desarrollado, gracias al programa de la estatsación, de la planificación, del monopolio del comercio exterior, fuerzas productivas muy poderosas que venían de la Revolución Rusa, pero entorpecida por un funcionamiento político muy degenerado, sin la participación de la sociedad y la clase obrera, principalmente porque los hombres fueron cerrados prácticamente. Bien. Y la cuestión internacional, ¿cómo sería un análisis marxista del mundo en este momento? Bueno, aquí apenas una visión, modestamente, porque entiendo que lo que pasa con el derrumbre de la Unión Soviética se ha creado una relación de fuerza mundial muy desfavorable, pero la humanidad viene recuperando sus posiciones, y gracias incluso a que el Estado Obrero de China no fue destruido, se mantuvo el control del Partido Comunista, aún con inúmeras concesiones, tal vez más elásticas de lo que fuera necesario, porque los propios bolcheviques imaginaban la necesidad de hacer concesiones en 1918, 1919, con la NEPI, la nueva política económica, pero no tanto como hizo Deng Xiaoping, que llegó a punto de invadir a Vietnam, de fugir a Vietnam, lo que es indefensable, me parece. Pero se podría, evidentemente, como imaginaban los propios bolcheviques, de hacer concesiones, digamos, en la economía, pero al mismo tiempo protegiendo el Estado Obrero con un avance, con una mayor intervención de la clase obrera para controlar los inevitables desvíos que deberían venir con las concesiones económicas. Entonces, eso se debía por una imposición de la realidad, porque la Unión Soviética entonces estaba aislada completamente por la derrota de la Revolución en Alemania. Pero en China se hace, de todas maneras, la manutención del esencial de lo que fue conquistado en la Revolución Socialista de 1949, pero con concesiones sin que el Partido Comunista tenga abierto mano del control. Por eso China puede, aún con necesidad de corrección, puede recibir hoy una tasa de avance bastante elevada que debería incluso mejorar en la distribución que todavía sigue siendo desigual internamente, pero incluso con la concentración en un sector bastante millonario que hay. Nada de eso sería necesario, obligatoriamente no es necesario, con un mayor control y con mecanismos de la sociedad para controlar todo ese proceso. Pero de todas maneras, China exhibe la fuerza de, como dijo el propio Xi Jinping recientemente, que el objetivo nuestro siempre fue y será el comunismo. Lo dijo el presidente de China recientemente. Entonces, la relación de fuerza que viene de ahí, porque la Rusia con China, con Irán, están, por ejemplo, encurtando la circulación del dólar. Eso es muy grave contra el imperio norteamericano. En Eurasia se está cada vez más circulando monedas y haciendo transiciones, monedas locales, y haciendo transiciones que no cuentan con la participación para nada del dólar. Eso es un golpe fuertísimo a la economía norteamericana. Además, vale resaltar que el dólar es una moneda sin lastro, completamente una moneda, una moneda lastreada en los mísiles, en la amenaza contra la humanidad. Entonces, eso va creando una otra relación de fuerza, de tal manera que Rusia también va recuperando, aparte de una política nacionalista, pero más allá, una política antiimperialista, que apoya Venezuela, que apoya Cuba, que apoya China, incluso militarmente en China, y que está protegiendo ahora, por ejemplo, a Bielorrusia contra la investida del capitalismo, contra Bielorrusia. Eso es, evidentemente, una otra relación de fuerza, porque nunca jamás China y Rusia habían cooperado tanto, mismo cuando se decían socialistas, no tenían tanta cooperación como tenían hoy. Eso es un golpe contra él, y crea relaciones internacionales muy interesantes para buscar alianzas, como los BRICS, como otras medidas que permitan, incluso para América Latina, recuperar posiciones que han sido perdidas, con las derrotas populares que han sufrido los gobiernos populares, pero, de todas maneras, las relaciones de fuerzas internacionales permiten una recuperación, un avance con planificación con China, Rusia y Irán, y eso es muy importante. Clarísimo. Impresionante. Bueno, ¿Alfredo? Sí, sí. Muy buenos días, Betranmeida, un gusto conversar con usted. Bueno. Sí, yo tengo una pregunta un poco, bueno, de historia ficción, historia contrafáctica, ¿no? Este, que, qué tan distinto hubiera sido el, el, la experiencia de la URSS, ¿no? Este, si en vez de Stalin hubiera tomado la sucesión de Lenin y Trotsky. Y pregunto, pensando también en lo que, en lo que dice Isaac Deutscher, ¿no? En su biografía de Trotsky, este, porque en un primer momento, Trotsky, después de la experiencia exitosa, de dirigir el Ejército Rojo, tenía ideas de trasladar la organización militar a la industria, ¿no? Como una forma de industrialización, este, acelerada, planteada la militarización del trabajo. Y hubo ahí una serie de debates muy, muy fuertes que, finalmente, orientan, la política económica hacia algo diferente, hacia la NEP, ¿no? La nueva economía política, donde hay más mecanismos de mercado, digamos, fue, fue otro, el camino. Y, finalmente, Stalin hace lo que, de algún modo, había imaginado Trotsky en un, en un principio, con la colectivización forzada, o, o tal, tal, tal vez no, ¿no? Va más allá de lo que hubiera ido Trotsky. O sea, ¿qué, qué, podemos imaginar que hubiera sido muy distinto lo que, lo que Trotsky hubiera hecho, este, y qué efecto, qué consecuencias hubiera tenido esto? Muy, muy linda pregunta. Gracias, muy buenos días. Creo que, esencialmente, hay posiciones de Trotsky y de Lenin que se daban en un momento en que la Unión Soviética estaba acercada por 11 ejércitos capitalistas. Incluso el debate de Lenin y Trotsky con Rosa de Luxemburgo, que Rosa había criticado la supresión del pluripartidarismo, que era una cosa transitoria, ¿no? Porque, exactamente, había esa relación, relación adversa para la revolución rusa que estaba aislada en aquel momento. Y, en ese diálogo con Rosa, Trotsky le pregunta, pregunta Lenin, pero Rosa no sabe que hay 11 ejércitos invadiendo Rusia. No, no se puede discutir democracia en la distraza. Y cuando viene la derrota de la revolución en Alemania, que tenía un gran avance productivo, tecnológico, incluso de disciplina de trabajo, lo que Lenin valorizaba muchísimo, valoraba muchísimo, una clase obrera educada con capacidad de disciplina y de trabajo, con alta productividad como era la alemana, pero esa revolución no triunfó. Y eso aisló mucho más la Unión Soviética que tenía todavía canibalismo en algunas zonas. Era un país muy atrasado, en vastas regiones no conocía siquiera la electricidad. Entonces, Lenin y Trotsky plantean la necesidad de la NEP de hacer concesiones para una retomada de la dinámica de la economía y en ese momento los últimos escritos de Lenin sobre todo, de Lenin sobre todo, eran de hacer un reauce del cooperativismo como forma gradual de ganar el campesinato que no tenían de parte de la industria la oferta de materiales que necesitaba en contrapartida a lo que el campesinato producía para la sociedad en su conjunto. Bueno, entonces, la idea era un gradualismo cooperativista hasta que la relación mundial de fuerza reaccionara incluso porque se mantenía la internacional comunista para estimular la revolución internacional de parte de Lenin y Trotsky y los bolcheviques en general. Entonces, frente a esa propuesta de cooperativismo gradualístico con la que combinaba para superar la NEP y sus efectos inevitablemente negativos, cuando vino la ascensión de Stalin y empieza la represión a varios líderes bolcheviques históricos, Stalin da una guinada del sentido de hacer la coletivización forzada, pero no era la idea de Trotsky. Cuando Trotsky planteaba la militarización incluso de los sindicatos era cuando había una... y fue criticado por Lenin, fue criticado por Lenin y después aceptó porque dijo que Lenin tenía razón y porque había también esta situación de que 11 ejércitos estaban invadiendo a Unión Soviética. Por ejemplo, el ejército norteamericano ya había invadido la Unión Soviética en Vladivostok en 1919. Estaba ahí. Era una situación difícil, porque era un país que había salido de una guerra, entraba en una revolución, una guerra civil y era invadido. Es decir, no había situación peor para la sobrevivencia y la revolución, pero se logró con el ejército rojo que fue incluso fundado en el camino, se tece la chompa mientras se camina, como dicen en Argentina, se dice, creo, así también, pero se tece el pulobre mientras se camina, ¿no? Se fundó el ejército rojo, pero tenía un mundo contra sí, adverso, totalmente diverso, y una situación de falta de recursos internos, porque se había destruido la capacidad productiva de la Unión Soviética, de la Rusia y la Unión Soviética. Entonces, muchos de los planteos eran de un determinado momento. Lo que creo que sería muy diferente sería de que Trump estimularía al máximo la participación de la sociedad por medio de los sovets, de los sindicatos, incluso del funcionamiento del partido y no la represión dentro del partido que ha significado, por ejemplo, que el proceso de Moscú, prácticamente todos los que habían sido héroes de la Revolución Rusa fueron condenados, ejecutados y acusados de ser traidores de la Revolución. Era una cosa espantosa el proceso de Moscú, pero Moscú, y eso significaba una diferencia esencial porque no se puede construir un régimen como el socialismo basado exclusivamente en eficiencia económica. Hay que tener una participación claro, sin ilusiones como las tenía Rosa de Luxemburgo en aquel momento que motivó sus diferencias con Lenin y con Trott porque él imaginaba que en ninguna oportunidad se podía imaginar una intervención contra los partidos, del pluripartidarismo, pero en aquel momento lo que debería ser transitorio después se transforma en definitivo partido único. No era la idea, no era absolutamente, una cosa era una situación desesperadora para la sobrevivencia de la Revolución Rusa en su inicio, otra cosa lo que vino después y cuando se recupera la capacidad de producir gracias exactamente una estructura estatizada, planificada, monopolio del comercio exterior, era posible ya evidentemente producir mayor intervención de las masas, de la sociedad, contar con una democracia soviética, no democracia burguesa, democracia soviética de la gente con capacidad de elaboración, de crítica, de producción y de ejecución con la participación social. Todo eso fue eliminado de tal manera que Troxin 36 vaticinó que si eso no fuera cambiado esa estructura no podría vingarse y podría ruir, desmoronarse por adentro lo que vino con ese ocurrir después. Beto Picone, nos quedan pocos minutos, tres o cuatro minutos y no quisiéramos perder la oportunidad. Te agradecemos mucho toda esta reflexión y a mí me gusta mucho porque no tiene que ver con el día a día sino con cosas más profundas que es lo que intentamos hacer gracias a los calcaños, a los tres, el padre y sus dos hijos en este programa todos los días. Pero quería que nos cuentes un poco tu visión de qué se está haciendo no qué está haciendo Bolsonaro, porque acá en la Argentina lo que se ve es todo lo que hace Bolsonaro, que grita que esto que lo otro que levanta un enano pero no se ve qué tipo de organización se está dando alguna vez lo hablamos con Celso Amorín en este programa digo, qué organización se está dando el PT o las fuerzas democráticas para plantear un cambio a esta a esta forma de gobierno que planteó Bolsonaro que es realmente muy retrógrada. primero una palabrita para decir mi honor en conocer los caucanos qué honor para mí qué honor para mí por supuesto te imaginas para mí trabajar todo el día es impresionante siga siga segundo decir que hoy Nicolás Maduro escribe un mensaje de honor a la memoria de León Trotz tal como decía siempre Hugo Chávez siempre siempre Hugo Chávez un gran admirador y leí todo de Trotz así me dijo leía muchísimo devoraba libros devoraba libros pero una palabrita sola Trotz recomendó el apoyo a Getúlio Vargas como a Lázaro Cárdenas lo que permitiría a Mujacá una especie de probabilidad histórica de que él tenía una visión de que en América Latina por la insuficiencia insuficiente peso de la clase obrera el nacionalismo revolucionario era lo que tenía el protagonismo lo que permite prever a mi juicio a riesgo es un riesgo mío asumo la responsabilidad que él probablemente apoyaría el movimiento peronista en 44 pero en 40 fue asesorado es un riesgo mío pero no quería dejar pasar ¿no? porque te agradecemos mucho te imaginas es una caricia a nuestros oídos pero sigue adelante sí y en relación a Bolsonaro ayer estaba en un debate porque en televisión entonces todo porque el fascismo el renocido sí él es un hombre fascista claro pero no hay un régimen fascista acá no hay y la gente no pero ¿cómo tú dices una cosa como esta? mire estamos hablando por televisión estamos debatiendo estamos diciendo que Bolsonaro es renocida por televisión y no estamos en la cela en la cárcel no, no hay sindicatos cerrados no hay partidos cerrados no hay censura ¿no? al contrario Bolsonaro tiene que buscar alianza con el Congreso hacer concesiones al Congreso quería cerrar el Congreso ahora cambió se enamoró del Congreso estaba subiendo a los cabalos indo al Nordeste poniendo el chapéu de campesino para hacer política de populismo de derecha claro que no deja de ser fascista sigue siendo fascista peligrosísimo pero no puede hacer un régimen fascista porque para eso son necesarias otras condiciones no basta decir que quiere matar 30 mil y acá ya murieron 111 mil por la manera irresponsable y criminal que conduce el tema de la pandemia pero eso no significa que hay fascismo ¿no? en Francia no ha estado el derecho pleno desde que Macron fue electo hay un régimen especial de legislación pero eso también no es fascismo no es democracia tampoco el funcionamiento normal del sistema capitalista es muy digamos es muy opresivo para las grandes masas y acá Bolsonaro que debería ser el fascista para reprimir la masa tiene que pagar a 80 millones de personas 600 reales por mes y buscando alianza con el Congreso incluso todo eso apoyado por el Congreso ¿no? que tiene el apoyo del Congreso ese auxilio emergencial para porque la gente tiene un desempleo masivo crónico que se amplió muchísimo con la pandemia pero no significa hacer la misma cosa está buscando convivir relacionarse con el Congreso con el Judiciario lo que abre espacio para que la oposición tuviera más audacia tuviera mucho más capacidad de organización pero falta la unidad es como decía Fidel primero la unidad segundo la unidad tercero la unidad eso falta acá no hay unidad de las fuerzas progresistas por eso Bolsonaro puede ser puede ser puede vencer la elección de noviembre ¿no? tal vez no está aislado porque está pagando está digamos dando el auxilio emergencial de Bolsonaro es 600 reales el bolsa familia de Lula era 190 reales por ahí tú mire como es la cosa es muy compleja la situación porque es un hombre que va avanzando porque la oposición no tiene visibilidad para la gran masa que dejó de votar en Lula para votar en Bolsonaro así fue en parte por la timidez de Lula que hizo grandes cosas enormes cosas pero podría haber hecho como él hoy reconoce podría haber hecho mucho más Lula lo dijo podría haber hecho mucho más Beto te agradecemos mucho además nos estás entregando en horario esta entrevista sos un grande un gran periodista un gran amigo gracias por haber compartido y este debate sobre Trotsky que nos trae a la realidad de hoy gracias Beto te saludo yo en nombre de los calcaños y será hasta un próximo encuentro muchas gracias un abrazo mucho obrigado un abrazo un abrazo